Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte la última vez. Bésame. Bésame.